¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un domingo más a este canal Como pudisteis ver la semana pasada he cambiado el horario de publicación de los vídeos de los domingos En vez de ser a las 12 de la mañana, que últimamente me venía bastante mal el hacerlo a esa hora Lo he cambiado a las 5 de la tarde, no porque sea verano sino porque creo que eso me da un poquito más de margen de tiempo El domingo para poder publicar el vídeo y dejarlo preparado con la foto y todas estas cosas, con la miniatura Que no me salía la palabra Bueno, no me enrollo más y empiezo con el vídeo Como podéis ver en el título, hoy vengo con un vídeo en el que os hablo de ese problema que tenemos muchas mujeres Y hombre, seguro que también, lo que pasa es que no los vivirán tanto puesto Que no tienen sus muslos al aire tanto como nosotras en verano Que solemos vivir todos los veranos muchas mujeres y es que nos rozan los muslos ¿Sí señores? Nos rozan los muslos Bueno, si va cambiando un poco la luz, se oscurece y se aclara demasiado Es que tengo ahí la ventana que me ilumina Pero que, claro, pues está el día un poco así como nublado Hace mucho viento y las nubes van y vienen Y claro, pues tapan y destapan el sol Yo intentaré hacer lo que pueda Bueno, el caso es que eso, que vengo a hablaros de mis truquitos Como podéis ver en el título Sobre las rozaduras Como señora rozadura que soy durante todos los veranos de mi vida O sea, desde pequeñísima O sea, es que yo creo que desde que tengo gusto de razón He tenido rozaduras en los muslos Haya estado más delgada, haya estado más gordita Me ha dado igual el verano Siempre he tenido más rozaduras O sea, siempre he tenido muchas rozaduras En los muslos, que no me salen las palabras Y bueno, pues con el paso de los años Una adquiere trucos Va probando cosas Y al final, pues algunas de esas cosas funcionan mejor Y otras cosas funcionan peor Y bueno, pues vengo aquí a contaros un poco mis truquitos Para a ver si podemos paliar un poco las rozaduras Aunque yo al final siempre acabo con ello un poco enrojecido Aunque utilice todos estos trucos Porque es que el no tenerlas a mí me parece imposible Ya os digo que estando más delgada, estando más gorda Siempre me ha pasado Así que empiezo Como os he comentado Sí que es verdad que yo he tenido rozaduras siempre Cuando estaba más gordita hace años Que ahora que estoy un poco más delgada Pero sí que noté cuando adelgacé bastante Que adelgacé como 20 kilos Bueno, de un verano a otro fueron 10 Los otros 7 o así fueron antes del verano Bueno, el caso es que el cambio más radical fue de un verano a otro Del verano del 2006 al verano del 2007 Y sí que es verdad que al hacer ejercicio Y mantener un poco más a raya El tema de la celulitis interna en los muslos O sea que la piel estuviera un poco más tersa Que la piel estuviera en mejores condiciones Y no con tanto contenido de grasa Ese verano las rozaduras fueron menos Y a partir de ese verano las rozaduras han sido menores De lo que eran antes Que no era porque estuviera gordita Sino por el hecho de que mis muslos tienen la forma que tienen Que se rozan Igual esté más delgada, está más gorda Pero el hecho de mantener la piel más tersa Sí que noté esa gran diferencia en las rozaduras de los muslos Entonces, esto tiene que ser que seamos constantes Durante todo el año El hecho de mantener una vida sana Mantener a raya la celulitis Hacer ejercicio, etc No todos los años Yo soy muy constante con todas estas cosas ¿Por qué? Pues porque soy una vaga para todas estas cosas Bueno, para la dieta sana, ¿no? Porque yo creo que como bastante bien Para como comía hace años Pero una de las cosas que yo creo que puede ayudar mucho Para mantener a raya la celulitis Y tener la piel un poco más tersa en esa zona Es este producto de aquí Que es el Celu Blue Esto no es una colaboración ni nada por el estilo Esto te ayuda a que si no eres muy constante Durante todo el año En cuanto al ejercicio y demás Para mantener la piel tersa en esa zona Pues esto la verdad es que te ayuda Que haciéndolo durante 21 días Que es lo que marca así como La marca que en 21 días te cambia totalmente la piel Y demás Y luego manteniéndolo Pues mantienes un poco la celulitis a raya Yo creo que desaparece, desaparece del todo No sé si desaparece A no ser que lo combines con muchísimas más cosas Pero en cuanto a tipos de cremas o productos Para mantener la celulitis a raya Con una dieta normal y un ejercicio normal Sin volvernos locos Yo creo que esta ha sido mi mejor opción Y con lo que he visto mejores resultados Tanto utilizándolo con cremas anticelulíticas Como con aceites o cremas que no son anticelulíticos Sino con aceite de almendras, aceite de argán, etc Esto es lo que para mí es lo mejor Para poder mantener la celulitis a raya Y el hecho de tener la piel más tersa Hace que la piel al rozarse Porque se va a seguir rozando Porque nuestros muslos tienen esa forma Que se rozan y punto Hace que al rozarse Como es una superficie más lisa Sin tanto movimiento La rozadura es menor Entonces esto ayuda bastante Productos que yo siempre he utilizado Cuando he ido a ponerme pantalones O he ido a ponerme pantalones cortitos Me refiero En los que algo se puede llegar a rozar el muslo O cuando me he puesto vestidos O así Son las cremas hidratantes Yo la verdad es que soy muy poco constante Durante el año Yo soy muy poco constante con todo La verdad no sé Porque me estoy poniendo aquí muy malamente En este vídeo Bueno Durante el año yo soy muy poco constante En cuanto a echarme crema hidratante Porque soy muy vaga Ya sabéis que soy De las que prefieren los esfoliantes O los que tienen aceites O los aceites de ducha Que son jabonosos Porque ya te hacen las dos cosas a la vez Te limpian y te hidratan a la vez Y así no tienes que estar embadurnándote Cuando sales de la ducha De nada Que sí que gusta Pero es que a mí me da mucha pereza Que queréis que os diga Pero en verano soy todo lo contrario Soy súper constante con esas cosas Y sí que es verdad Que tengo muy en cuenta Cuando voy a salir de la ducha O cuando voy a salir de casa Y me he puesto un vestido O un pantalón que sé que creo que me puede llegar a rozar Porque en esa zona se va moviendo Y se sube Y entonces los muslos se rozan Siempre pongo un poco más de crema hidratante Antes de salir de casa En esa zona Os enseño esta Que es la BB Cream O Body Cream Esta de Natural Honey Porque es la que estoy La crema hidratante Que estoy utilizando ahora Pero vaya Cualquier crema hidratante Puede valer La verdad es que Siempre he comprobado Que las que son así más untuosas No me van tan bien Me gusta más El After Zoom Que es que para mí esto es El todo en verano O sea No paro de utilizarlo Gasto un bote gigante cada año Porque me chifla el olor todo Y el cómo trata mi piel Con el tema del sol Y la verdad es que la textura Que tiene este After Zoom Que es tan ligerita Que es como agua Me gusta mucho tanto Porque no me suda tanto Esa zona Al untármela con un poco más de crema De lo normal Entonces No siento esa pegajosidad Como puedo sentir Con otro tipo de cremas Más untuosas Como puede ser esta Y me la mantiene más Pues eso Más como más lisita Y mejora el roce Es evidente Que en cuanto La crema acaba De absorberse Por completo Pues ya Esto no termina Hacer efecto Pero bueno Es un paso Que a mi me gusta hacer Antes de salir de casa Para que Bueno pues Mis muslos Vayan rozándose De una manera Más suave Entre ellos Y la Para mi Ya os digo Que lo mejor Es el Aftesum De Productos que me gusta Llevar en el bolso Para Cuando ya Estoy notando Que me están Rozando los muslos Y que claro Pues no puedo ir a casa A volverme a poner crema A limpiarme La zona Para Refrescarla Y demás Entonces Me gusta llevar Algo en el bolso Siempre Por si acaso Llega un momento En el que Pues Pues que Aquello No puede más Suele pasarme Pues cuando Pues estoy De Turisteo Por ahí Y estás muchas horas Andando Hace mucho calor Esa zona suda Y el sudor Hace que la rozadura Vaya como más lenta Y entonces Como que No sé si me entendéis He probado bastantes cosas Hace unos años En la farmacia Compré Un gel Antirrozaduras Que lo vendían Específicamente Para Los deportistas La gente que salía A correr Y demás Que sobre todo Pues los hombres Con la camiseta Que le roza Los pezones Y les pueden salir Rozaduras La verdad es que Era un gel Bastante siliconado Si que es cierto Que me iba Bastante bien Voy a buscarlo Porque no sé Si todavía lo tengo No encuentro El bote Yo creo que lo termine Gastando Es que no estoy A 100% segura Porque también A lo mejor Está dentro De algún bolso De verano Puede ser Pero si que He encontrado la caja Que no sé Por qué guardo la caja Y no tengo El producto Pero bueno Así os puedo enseñar Lo que es Se llama Es este Que es Reflexport Y pone ahí Antirrozaduras Gel antirrozaduras Y pues es lo que os comentaba Es un gel Bastante siliconado Y eso me lleva A pensar también Una vez En que podía llevar Las típicas muestras Que nos dan En Sephora Miles y miles Y miles De muestras De Sephora De la pre-base De la pre-base suya Que creo que no usamos Ninguna Desde hace años Pues también Llevaba esas muestras En el bolso Para esas cosas Porque la verdad Es que la textura Era bastante Bastante parecida Y el precio También rondaba Más o menos Lo mismo Así que la verdad Es que llevaba Ambas cosas O cuando no llevaba Llevaba el bolso más pequeño Pues llevaba las muestras Y cuando llevaba El bolso más grande Pues llevaba El botecito este Y ya os digo Que sí que Está bastante bien Que al ser tan siliconado Hace que los muslos Rocen más suavemente Y entonces no lleguen A producirse esas rozaduras Pero bueno Es lo mismo que con la crema Que al fin y al cabo Se acaba absorbiendo Y tienes que ir reponiendo Por eso son productos Que me gusta llevar En el bolso Otro producto Que me gusta llevar En el bolso Porque en verano Pues vas por ahí Y demás Pues entonces lo necesitas Y que también sirve Para eso Puesto que Hace que no sudes tanto En esa zona O si sudas No sea un sudor Muy pegajoso Y por lo tanto Los muslos rocen peor Es utilizar desodorante Desodorante normal y corriente A mi me gusta más Los de spray No los he probado Para esto Y yo creo que para esto No funcionarían muy bien Funcionan mejor Pues como estoy diciendo Los que son en rolón Puesto que la crema Hace que Pues lo que estoy diciendo Todo el rato Que los muslos rocen un poquito Mejor Yo llevo siempre Mi desodorante Bueno no llevo siempre Mi desodorante en el bolso Pero que es Otro producto Que me gusta Para ese uso Y ya por último Para intentar evitar Las rozaduras Y que no lleguemos A tener que curarlas El mejor producto Para mi Lo que mejor Me funciona Es llevar Pantalones Pantalones Refajos Debajo De los vestidos Es lo más Es que es lo mejor Que Que puedo utilizar O sea Es verdad Que todos estos productos Y todas estas cosas Al final Las acabo llevando En el bolso Las acabo utilizando Sobre todo Cuando uso pantalones Que ya os digo Que pueden subirse Un poco Por esa zona O que son un poco Más sueltos Y al final Acaban rozando Etcétera Pero para los vestidos O para los Sobre todo Para los vestidos largos Que yo soy muy De vestido largo Hasta los tobillos En verano Porque es que me parecen Súper fresquitos Y que quedan genial Pues la mejor solución Es llevar pantalones El año pasado Compré estos En Primar Están en la zona De ropa interior Porque vaya Esto es ropa interior No es un pantalón Para salir a la calle Pero otros años También he utilizado Los típicos leggings Que los cortaba Por la rodilla O los leggings Cortos O los pantalones De hacer deporte Los que son pegaditos Que son cortos Todos esos productos Valen para eso mismo Pero sinceramente Desde que el año pasado Descubrí estos pantaloncitos Que como podéis ver No son de fajas Están en la zona De las fajas Pero no son De los que aprietan No tienen esa función Estos Por esta zona De aquí Son de líquera Normal y corriente Y luego por la zona De los muslos Que es esta zona De aquí Básicamente La que más nos roza Tienen esta gasita Que hace que los muslos No rocen tanto Pero que tu piel Respire O sea Porque es que si al final Nos enfundamos Unos pantalones Debajo del vestido Lo de ir en vela No es fresquitas Pues como que no Porque al final Una cosa por otra Esto Para mi Lo mejor Y estoy este año Por Por pillarme otros También en En color carne Para tener De repuesto Porque oye Pues hay que Lavarlos Y esas cosas Esos son los productos Que yo más Utilizo Para Para intentar Evitar Las rozaduras Pero Señoras Todo verano Llega con Alguna rozadura Al final del verano Y para intentar Curarlos Lo más rápidamente Para que No duelan tanto Para que El hecho de que Ya la rozadura Al seguir andando Porque vamos a seguir Andando Y vamos a seguir Paseando Y esas cosas No vaya A más El mejor producto Para mi Que yo he probado Nunca Para curarlas Más rápidamente Y que No escuezan Tanto Cuando ya Tenemos la zona Enrojecida Y demás Yo esto es algo Que lo utilizo Todos los días Cuando llego a casa Por la noche Cuando ya me voy a poner El pijama Me lo pongo todos los días Para prevenir Porque Nunca estaré más Y es la Talquistina Esto es Mano de santo Así de claro Cuando tienes la rozadura Cuando ya la tienes Con Yo he llegado a tener Rozadura Que me ha salido Costa y todo O sea Así Cuando ya está así Ya no hay Dios que la cure Y va a seguir rozando Y vas a tener Que aguantarte Y mucho Para que no vaya A más Pero Por eso os digo Que yo esto es algo Que utilizo prácticamente Todas las noches Cuando me he puesto Un pantalón corto Que puede llegar A rozarme O cuando me he puesto Un vestido Y demás Y no me he puesto El pantaloncito O algo por el estilo Siempre me pongo La talquistina Para que Durante la noche Me vaya pues Curando La poca rozadura Que vaya teniendo A lo mejor No utilizo Todas las noches Porque si he utilizado Unos pantalones vaqueros Normales y corrientes Largos O unos pantalones Que no me rozan Nada en esa zona Pues no me O sea No siento la necesidad De ponérmelo Pero os digo Os cuento Que esto es Mano de santo Hace años La utilizaba En polvo Que es como Los polvos de talco Pero son rositas Y ya desde unos años Para acá La utilizo en crema Porque Pues es muchísimo mejor Cuando voy En plan Turista Que voy a ver Alguna ciudad Y sé que Hace mucho calor Y demás Aparte de llevar Los productos Que os comentaba Antes también llevo La talquistina Porque es un producto Cremoso Aunque la de polvo También la llevaba Pero es que es Muchísimo más engorrosa El hecho de Ponérsela y demás Porque es que Es que te puedes poner Perdido De polvo rosa Me gusta Por eso me gusta Mucho más La de crema Pues eso Al ser un producto cremoso Lo que pasa es que Es más untuoso Es más Es un producto Es crema Pero tiene una textura Como acabado Un poco en polvo Y demás Es un poco raro Pero bueno No queda Es de color rosa Y Es de color rosa No sé si lo veréis ahí Un rosa muy clarito Vaya Y aunque Y se absorbe Completamente Me encanta Ir preveniendo Y si veo que al final Me llega a rozar Tío de tal Quistina Y voy curando A la vez que Intentando Evitar la rozadura Y pues nada Esos son todos Mis trucos Que utilizo yo Que llevo Descubriendo Durante varios veranos Todos los veranos De mi vida De las rozaduras He llegado a tener Rozaduras Muy Pero que muy Grandes Ya os digo que he llegado A tener rozaduras Con costra y todo Si estáis en la playa Y os están rozando Los muslos Lo mejor es que vayáis a Porque este es otro truco Más que tampoco he contado Que ahora me doy cuenta Cuando estáis andando Por el paseo y demás Y os estáis notando Que os están rozando Los muslos No os limpiéis Con agua del mar Nunca hagáis eso Porque es lo peor Que podéis hacer El agua salada Cuando se seca Hace que roce más Los muslos Iros a limpiar A las duchas O a los lavapiés Con el agua Con el agua dulce Vaya Con el agua salada Porque eso va a hacer Que se limpie El sudor Que estáis teniendo En esa zona Evidentemente Cuando se seque Os va a volver a rozar Pero no es como El agua salada Que el hecho De cuando se seca La sal Hace que la rozadura Vaya a más Y pues nada Que eso Que esos son todos Mis trucos Si tenéis algún truco Alguna cosa más Que contarme Que me pueda interesar Que a vosotras Os funcione O a vosotros Porque también Os pueden rozar Los muslos a vosotros Lo que pasa Que no lo soléis Tener tanto Porque vuestros bañadores Y esas cosas Son más largos Y no rozan tanto Que si tenéis algún truco Que me lo contéis Porque estoy muy interesada Porque a mi estas cosas Me interesan muchísimo Para intentar Vivir un verano Completo Sin rozaduras En los muslos Espero que os haya gustado El vídeo Que si os gustan Este tipo de vídeos Y os gusta mi canal Pues ya sabéis Darle al botón De suscribir Darle a la campanita Si queréis Que os lleguen Notificaciones De que subo vídeo Cada domingo Y pues nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Que ya sabéis Que el resto de la semana Nos vemos en las redes sociales Sobre todo en Instagram Y que un besazo muy grande Si os quiere muchísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!